¿Qué es la demanda que existe de la sociedad por mejorar el estado físico? Existe una carencia de poco tiempo y la necesidad de mantener un estado físico. De acuerdo a eso nace WeTheSport, que entrega un entrenamiento personalizado de 20 minutos donde estás siempre con un kinesiólogo o un preparador físico que te indica qué hacer y cómo hacerlo. Donde ahorras mucho tiempo, son 20 minutos que se realizan máximo dos veces por semana. Este entrenamiento va a depender de acuerdo a los objetivos que tenga cada persona. Si tu objetivo es control de peso, se realiza un tipo de ejercicio con un programa. Si tu objetivo es aumento de masa muscular o quieres tonificación, es otro programa y otro ejercicio físico. Este es un traje que tiene una serie de electrodos, son 18 en total. Y lo que hacen es emitir un impulso eléctrico de baja frecuencia. Esta corriente llega al músculo, genera contracción y aumenta el tono muscular en cada persona. Esto de efecto dura hasta 72 horas después, momento en el cual el músculo se mantiene contraído y aumenta el gasto energético en cada persona. Esto hace que las personas hasta 72 horas después queden en 3.000 caravillas. El traje como se ve acá, cuenta de una chaqueta y un pantalón. Son 18 electrodos, estimulan el pectoral, abdomen, trapecio, dorsal y lumbar, la zona de los glúteos, cuádriceps y tibial. Además de los bíceps que van puestos sobre el brazo. El pulso, como le digo, se calibra en cada persona. No es una corriente fuerte que genere dolor o contracción muscular, sino que va subiendo de a poco de forma gradual. Bueno, es un entrenamiento que es totalmente personalizado. No hay riesgo a sufrir lesiones, contracturas, dolor, porque está constantemente con un profesional que le está guiando al hacer el entrenamiento. Además, como le digo, la corriente en sí solamente genera contracción muscular, aumento del tono muscular. Entonces no hay riesgo de que se produzcan lesiones, fracturas, nada, ningún tipo de lesión que pueda ser perjudicial para cada persona. Nosotros realizamos trabajos tales como resistencia, trabajo de fuerza, trabajo de tonificación. Nosotros complementamos estos trabajos tradicionales, estos ejercicios tradicionales, junto con un programa que contrae la tablet, con un programa de hoy mucho, que tiene programa resistencia, tonificación, hipertrofia, aumento de la fuerza, etc. Todos estos programas están complementados con parámetros establecidos para poder trabajar con cualquier tipo de persona y dependiendo de su capacidad. Estos ejercicios con electrofitness es de alta importancia que se deben complementar junto con la alimentación. Ojalá sea controlada durante el programa, durante el tiempo de entrenamiento, ya sean un mes, dos meses, tres meses, hasta seis meses. Mira, 20 minutos equivalen a dos, tres horas de una rutina tradicional. Ya, tú haces un mes de electrofitness y es como si hubiese hecho dos, tres meses de un gimnasio. Entonces a eso íbamos rápido. Ya, pero para eso tienes que ser constante, tienes que venir a tus dos sesiones semanales y tienes que cuidarte mucho con la alimentación. Yo doy una pauta nutricional para que la gente se cuide. Entonces, si tú colocas esas dos cosas, el resultado es 100% seguro. Es simple matemática. Se queman 3.000 calorías por sesión. Entonces, si tú te cuidas con la alimentación, bajas de peso. Bueno, además de electrofitness, tenemos otro servicio que es masaje de cavitación, radiofrecuencia y drenaje limpático. Yo soy encargada de lo que es los masajes. Entonces, usamos cavitación y radiofrecuencia. Son dos cosas totalmente distintas. La cavitación forma burbujas de aire. Las burbujas de aire presionan las moléculas de grasita, que son los lípidos en este caso, y hace que se revienta. Entonces, de estado sólido, esto se convierte en líquido. Y esto después se drena. Se drena mediante el masaje linfático. Entonces, yo soy la encargada de hacer el masaje linfático, que es un masaje súper lento, llevando siempre hacia donde están los ganglios linfáticos. Con lo que corresponde a radiofrecuencia, tenemos tres cabezales. Uno que podemos usar para el cuerpo y lo otro en la carita. Entonces, esto lo podemos utilizar para mejorar la elasticidad de la piel. Entonces, lo que genera esto es fortalecer el colágeno y así mejorar lo que había dicho anteriormente. Tenemos muchos beneficios, puesto que no tenemos que ir a un pabellón a aplicar una cirugía, no tenemos que hacer liposucción. Aquí solamente tenemos que cuidarnos. También tenemos que tomar mucho líquido después del masaje y hacer harto ejercicio, que lo podemos complementar con el electrofitness. Entonces, los beneficios son mejorar la elasticidad, como le había dicho con la radiofrecuencia, las arruguitas que se van formando al pasar de los años van a ir desapareciendo y el tema de la cavitación, vamos a eliminar toda la grasita con los ganglios linfáticos. Quiero dejarlos cordialmente invitados para que vengan a evaluarse. Yo les voy a medir los pliegues cutáneos y voy a recomendarles qué es lo que realmente necesitan. Entonces, para que puedan complementar siempre con el electrofitness, vamos a hacer también lo que es drenaje. Mira, estamos del 19 de febrero y hemos tenido muy buena aceptación. Excelente. La gente está receptiva a algo nuevo y a obtener resultados rápidos, que es como llegamos como justo. La gente tiene muy poco tiempo y necesita mantener su actividad física, que le cuesta mucho con el cotidiano trabajo que tiene. La partida para mí es maravillosa, porque en realidad con el ritmo de vida que nosotros llevamos diario, en realidad somos las mamitas que trabajamos. Para mí esto ha sido espectacular, porque complemento trabajo y también complemento el tema del cuidado de mi hijo. Bueno, yo se firmo más poquito, entonces esto para mí llegó como anillo al dedo. Ha sido espectacular, ha sido un sistema que es efectivo, que yo he notado cambios en mi cuerpo y también obviamente se agradece el tema de que lo puedo hacer en súper poco tiempo. Entonces, tú llegas acá, agendas tu horita y son 20 minutos y de ahí directo a tu casita, tus labores de casa, tu trabajo. Así que para mí ha sido espectacular. Yo lo he notado en mi cuerpo, más liviana, en realidad ha sido todo positivo. Así que estoy súper agradecida y nada, los motivo a todos para que allí se acerquen al gimnasio, hagan sus evaluaciones y conozcan este nuevo sistema que es novedoso, pero a la vez efectivo. Mire, en realidad yo a lo que vine fue a botar el estrés por una depresión, por la muerte de mi padre y me ha servido pero un montón, un montón, un montón. He botado mucho estrés, mucho, muchísimo y he bajado de peso, que eso yo creo que para una mujer es lo más genial que hay. Llevo casi cinco meses trabajando y espero hacerlo bastante tiempo más. Ya pues chicos, les recomiendo el electro fitness, es maravilloso. Y ahora con las sesiones de masaje, el rollito que uno tiene para las mujeres es maravilloso. Así que recomendamos el electro fitness, 100%. Los dejamos cordialmente invitados para que conozcan nuestro centro de Widesport con una sesión de prueba gratuita. Así que cuando quieran venir, está la puerta abierta.